Hola amigos, bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Sin duda, hoy tendremos una historia muy importante que fortalecerá nuestra vida espiritual y nos mostrará a un Dios poderoso, capaz de obrar cambios donde humanamente no hay solución. Antes tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la guía de estudio bíblico Profecías de Daniel. A través de este material podrás entender las profecías descritas en la Biblia, en el libro de Daniel. Para solicitarlas solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza arroba nuevotiempo punto rg o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. David Quispe es administrador. Nació en Arequipa, Perú. Es el menor de seis hermanos. En el 2009 entregó su vida a Cristo por medio del bautismo después de que su tía les llevó a conocer la iglesia. En el 2011 decidió emprender un viaje largo y lejano en el país de Bolivia. Sin embargo, las circunstancias le hicieron dudar de su decisión. Regresó a su ciudad natal y con la dirección del Señor se propuso a desarrollarse como líder en su iglesia. En el 2013, tras una lucha constante, sus padres se convirtieron en miembros adventistas, lo cual le trajo muchas bendiciones en su hogar. Actualmente administra su propio negocio de delivery en su ciudad. Hoy David nos contará las grandes enseñanzas que Dios inculcó en su corazón para ser un cristiano fiel a su misión. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estabas viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de David Quispe, un joven administrador, empresario, con una historia de vida impactante, inquietante también y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más al respecto. Adelante David, bienvenido, un placer conocerte. ¿Cómo estás? Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Ángela por esta invitación y estoy muy contento de aquí, de poder compartir un poco más acerca de mi experiencia personal con Dios y poder estar con ustedes a través de este medio y muchas gracias. Muchas gracias Ángela por la invitación. Nosotros también, felices de tenerte, gracias a ti por acompañarnos en Identidad y conocer la identidad que Dios te ha dado. Has pasado por muchas cosas muy interesantes que vamos a dar de ejemplo para nuestros amigos. David, pero antes cuéntanos un poco dónde vives, a qué te dedicas, conté por ahí que eres empresario, cuéntanos en detalle ahí a qué te dedicas. Y bueno, he estado ahora actualmente haciendo todo lo que son deliveries y he tratado de emprender este negocio con la ayuda de Dios, por supuesto, y he estado asociándome con unas personas para poder empezar este pequeño negocio desde el año 2020. Cuando comenzó la pandemia ha sido muy complicado para todos y, por supuesto, para mí, para mi familia, para cada uno de ellos ha sido muy complicado. Por eso, por esa razón, este, he tratado de emprender este negocio y gracias a Dios lo he logrado. Actualmente estamos creciendo, ¿no? Estamos realizando, sí, esta actividad en la zona donde yo estoy. Entonces, en esta actividad hemos, hemos, hemos involucrado a otros jóvenes también adventistas, en las cuales ellos también están, este, realizando esta, trabajando con nosotros en esta actividad. Estoy justamente trabajando con ellos en este año que el pastor, ¿no? Este, me dijo que le ayude. Y bueno, estoy visitando las iglesias y tratando también de, de ayudarlos en, en el área que ellos necesitan, apoyándolos en, en cuanto a los temas, los programas de tarde, entonces, y hay actividades digitales también que se desarrollan, ¿no? Y apoyándole al pastor también de manera distrital. Entonces, estoy más involucrado en esa área, ayudándolos a, a que, a cumplir la misión. Lo más importante es cumplir la misión que nosotros tenemos como jóvenes y, y en base a eso, trabajar, ¿no? Mientras el Señor nos dé la fuerza. Amén, amén. Así es, qué lindo espíritu, David. Ese anhelo de, de servir al Señor, de colocar nuestros dones, nuestros talentos a su servicio, realmente es una bendición. Yo quiero conocer, David, en qué momento de tu vida, tú decides por Cristo mediante el bautismo. En qué momento de tu vida, Dios te dice, aquí estoy, hijo. Ven a mí. Quiero que conozcas más, quiero que me sirvas. En qué momento de tu vida, eh, Dios aparece. Claro, sí, sí, Ángela. Para mí es, eh, muy importante, y ha sido muy importante entregar mi vida a las manos de Dios. Y hasta el día de hoy es, es para mí algo, una decisión que ha cambiado mi vida. Yo antes de ser, o estar en la iglesia eventista, eh, era de la iglesia evangélica, ¿no? Mis padres, todos, toda mi familia en sí, íbamos siempre a la iglesia evangélica. Yo nací incluso, ya crecí incluso, ya, ¿no? Con, eh, dentro de esa iglesia. Los domingos asistía a las escuelas dominicales y siempre me llamaba la atención la palabra de Dios, la Biblia, porque mi madre siempre desde pequeño me inculcó acerca de las historias, ¿no? Que, que enseñan la Biblia. Entonces, muchos de mis familiares se bautizaban, pero yo todavía no tomé la decisión de hacerlo, porque consideraba que era muy importante para mí. Y muchos se bautizaban en la iglesia evangélica, hasta que cuando combiné la, la secundaria, ingresé a la universidad, entonces, ahí es en donde yo me interesé bastante, me gustaba que, que todas las cosas sean redactadas o sustentadas con la Biblia. Entonces, cuando, por primera vez, escuché acerca del sábado, escuché también acerca del santuario, acerca del juicio investigador, entonces, esas doctrinas me parecían muy, muy importantes para mí. Y, y en ese entonces yo, ¿no?, le agarré un interés bien fuerte para poder entenderla y me ayudaba con algunos hormones, ¿no?, de algunos pastores que también explicaban acerca de, de, de estas doctrinas, de estas enseñanzas. Y es en donde yo pude, antes de tomar una decisión, ¿no?, tenía que estar seguro de que era la iglesia verdadera y, y no solo el conocimiento, no bastaba con el conocimiento porque en sí seguía teniendo dudas. Y, y fue cuando empecé a orar bastante, con un corazón sincero, pidiéndole a Dios que me dirija, si es, ¿no?, la iglesia verdadera que Él desea que yo esté aquí. Y desde ese momento, entonces, poco a poco tuve la confirmación en mi corazón, en mi ser, de que, en verdad, Dios quería que estuviera, ¿no?, en esta iglesia, la iglesia ventista, ¿no?, el séptimo día, que guarda los mandamientos de Dios, ¿no?, y tiene la fe de Jesús. Entonces, yo simplemente me aferré a esa promesa, oré bastante y luego me confirmé, confirmé mi fe y luego el año siguiente, en el año 2018, es en donde yo tomó la decisión de bautizarme. La iglesia y todos los que me conocían, los que yo conocía también tendría la iglesia, ¿no?, se alegraron porque yo en ese momento era como un amigo de esperanza, ¿no?, como siempre se inicia de esa forma. Sí, 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 tengo entendido ahí que los amigos de la iglesia adventista te empezaron a invitar, ese círculo también te empezó a enseñar, a estudiar la Biblia y fue un nexo muy importante para ti. Bueno, David, como tú dices, eras el amigo de esperanza que te llevaban, eras, como dicen en Chile, en regalón, el consentido, ya David, me imagino a David aquí, David allá, estudiamos la Biblia y creo que eso también es importante, la camaradería también, el servicio, el amor, la fraternidad, no solo también el estudio de la Biblia, que fue algo que te llamó muchísimo la atención, el tema de las profecías también, lo de Daniel y Apocalipsis, que también es súper profundo, súper importante. David, ahí me surge la duda y quiero que vayamos a ese tema. Bueno, cuando ya decides por Jesús, te bautizas y eso, pero a tus 21 años decides incluirte en un grupo para estudiar o entender más a fondo las profecías. cuéntanos qué fue lo que pasó allí, cómo descubriste que esto era lo que Dios quería o no era lo que Dios quería. Queremos escucharte, cuéntanos. Sí, cuando yo empecé a escudriñar un poco más acerca de las doctrinas de la iglesia, la iglesia para mí fue como la miel, fue delicioso, mi mente, se empezaba a aclarar varias dudas que tenía, porque en la iglesia evangélica pues enseñaban acerca del rapto, el rapto secreto, y para mí era una enseñanza que me decía que tengo que estar lista a todo momento, pero cuando entendía acerca del juez investigador, yo empecé a entender que hay un santuario celestial en el cual está Jesús intercediendo por nosotros y también hay un momento en el cual culminará toda esa intercesión y estaremos listos o no lo estaremos. Entonces empecé a investigar y tenía mucha curiosidad por las cosas o las enseñanzas que estaban en la Biblia. Y fue así donde yo me empecé a involucrar más en el estudio, había grupos de estudios dentro del lugar donde yo vivía, entonces había grupos de estudios que netamente estudiaban profecías, había otros grupos de estudios donde estudiaban temas del discipulado, entonces me llamaba la atención más acerca de lo que era profecía, entonces yo no perdía tiempo. Me llamaba mucho la atención, David, que a tu corta edad tenías como ese interés y esa sed también, esa hambre por la palabra de Dios y de querer saber más y de aprender, por eso yo creo que también ese deseo tuyo de seguir conociendo, de mirar de qué otra forma poder seguir comprendiendo más la palabra de Dios, y viajaste por tres meses a Bolivia, pero cuéntanos ahí cómo fue que llegaste a ese lugar y qué fue lo que sucedió en búsqueda también de querer comprender la palabra de Dios, de querer entender las profecías. ¿Encontraste lo que buscabas? Sí, sí, bueno, justamente para mí era, fue una decisión muy difícil, de hecho, yo estaba en cuarto año de la universidad, y bueno, justo a fines de 2011, comienzos de 2012, a inicios, es donde, en un grupo de estudios donde justamente estudiaban las escrituras, fue tanto el interés que empezamos a tocar temas acerca de salir de las ciudades, ¿no? Y es donde justamente empecé a involucrarme con este grupo de jóvenes, que era un grupo dirigido por un hermano que dice que pertenece a la Iglesia Adventista, pero sin embargo no participaba en ninguna actividad dentro de la Iglesia, sino que eran aparte, se reunían aparte, y es así donde yo me involucré con ellos, y él nos dice, ¿no?, que vamos a ir a un lugar apartado, que es en Bolivia, donde vamos a prepararnos mucho mejor y vamos a salir como médicos misioneros. La preparación es de dos años a tres años, así que para mí era muy difícil, pero tomé la decisión porque amaba más a Dios que sobre todas las cosas, es lo que yo entendí en ese momento, ¿no?, de que Dios es más importante que todas las cosas, entonces bajo esa noción yo tomé la decisión de ir a esa fundación, ellos lo llamaban la fundación, es una fundación y se les llama como Las Delicias, y es en Bolivia, es un lugar muy, muy, muy adentro, muy adentro de verdad, son valles gigantes y es bien lejos, bien lejos el viaje en el cual yo me embarqué con unos ocho, si no me equivoco, ocho jóvenes más, en los cuales fuimos de viaje para poder prepararnos con el propósito de servir mejor a Dios y ser médico misionero, entonces eso fue el propósito y de verdad fue una, bueno, hay muchas cosas por contar, pero es una experiencia de verdad que no recomendaría a muchos, por eso también es, Dios tiene mejores planes para nuestras vidas y bueno, esa es la siguiente parte, ¿no?, que quiero contarles también acerca de lo que Dios hizo allá, cuando yo estaba allá en Bolivia. Guau, David, cuando uno tiene muchas inquietudes, el mundo se encarga de llenarte de tantas cosas, todo el tiempo te están dando mucha información y tenemos que desinfoxicarnos, es decir, sacar de nuestra mente, de nuestro cerebro, tanta información falsa, tantas cosas de juicio, de crítica, porque el Señor dice todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honorable, todo lo verdadero, si hay algo bueno en eso, en eso pensad, eso haced y cuando tú dices, bueno, yo tenía tantas inquietudes y por eso viajé a Bolivia y ahora dice, no lo recomiendo, cuéntanos en esta parte final qué fue lo que sucedió y qué mensaje les darías a nuestros amigos en ese momento que están viendo el programa y de pronto están en un Valle de la Indecisión similar a la cual tú pasaste. Claro, sí, cuando nosotros llegamos con todos los jóvenes allá a la Fundación, bueno, para mí era todo nuevo porque el campo, allá lo que hacían era, tenían un programa para cada día, entonces en las mañanas desde cada uno se levantaba temprano, tenía su comunión con Dios, perfecto, al mediodía teníamos que desayunar, perdón, en la mañana, ¿no?, desayunar y luego después ir al campo, ¿no?, a cultivar, había allí frejoles, había frutas, entonces teníamos que ir a cultivar o si no a limpiar la mala hierba y después del mediodía regresábamos del campo para poder almorzar, almorzábamos y luego después de almorzar, íbamos a, regresamos a hacer unas cosas brevísimas y volvíamos a hacer estudios, allí se estudiaba un curso de anatomía, se estudiaba el curso de conflicto de los ciclos, se estudiaba cursos del santuario celestial, cursos de inglés, los que enseñaban eran pues algunos, ¿no?, que conocían, que habían ido también pero que conocían un poco mejor acerca de esas áreas y entonces ellos mismos nos enseñaban. David, si el curso duraba dos años, ¿por qué a los tres meses te retiraste? ¿Qué decía tu familia al respecto y cómo lograste salir de allí? Claro, el punto es de que yo todavía era como el último año, el quinto año de la universidad para el 2012, entonces durante esos tres meses, en enero, febrero y marzo, a comienzos de abril, se aperturaban las clases o la matrícula en la universidad, entonces mis padres estaban al tanto de eso, pero nosotros durante ese tiempo que yo estaba en Bolivia no tenía ninguna comunicación con mis padres, ni con mis hermanos, ni con nada, porque apenas llegamos, todo celular o todas esas cosas eran decomisadas porque nos indicaban de que si ustedes van a tener contacto otra vez con el mundo, entonces vamos, ustedes van a distraer y que van a querer regresarse, ¿no?, apenas una semana o dos semanas, no van a aguantar, entonces, por esas razones. Y mis padres, de verdad, estaban tan interesados en que yo termine de estudiar en la universidad, pero sin embargo yo solo estaba pidiendo a Dios que si es tu voluntad, voy a estar acá, o si no es tu voluntad, estaré allá, ¿no?, y fue así que todos los días después de que vi que uno de mis compañeros prácticamente se escapó, porque empiezan a llegar, ¿no?, en taxis de vez en cuando, y en ese momento uno de mis amigos que fuimos aquí de Pedregal se subió al taxi y se fue de regreso, sin decir a nadie es nada, entonces, para mí fue un poco alarmante, preocupante, y bueno, el líder de allí decía, ¿no?, los que se van así son los cobardes, son los que no tienen presente su fe, todas esas cosas. Yo simplemente tomé la decisión de orar, todos los días, ¿no?, pedir a Dios, todas las tardes siempre que terminaba, después de almorzar me iba a orar todas las tardes, pidiendo a Dios de que se hagan su voluntad, si realmente Dios quiere que yo esté acá, o si no, que se haga su voluntad, porque mis planes eran que después de tres meses, la visa o el pase, allí en Bolivia tenía que renovarlo, regresar otra vez a la frontera y renovarlo, ¿no?, y yo estaba esperanzado de volver otra vez a la frontera, y de ahí tomar una decisión, bien regresar o no, pero antes que se cumplieran los tres meses, poco antes, yo seguía orando a Dios, y en ese momento fue cuando uno de mis amigos se acerca y me encuentra, me estaba buscando, y me encuentran, yo estaba de rodillas, estaba pidiendo a Dios, y luego de terminar veo a mi compañero, y mi compañero me dice, David, tus padres están abajo, acaban de llegar, y para mí fue sorprendente, porque a la edición no lo creía, ¿no?, creo que sean mis padres, no creo que sean ellos porque si nosotros hemos llegado con guía, con personas que ya habían recorrido, porque el viaje más o menos era algo de siete días, una semana, porque era bien lejos, lejos, y aparte que las personas con las cuales viajamos, ya tenían experiencia en el viaje, pero mis padres nunca viajaron, nunca antes, nunca habían tenido, o sabían, no solo el camino, simplemente aquí en Pedregal se consiguieron algunas orientaciones, pero no era mucho, y cuando yo quería ver si era verdad, traté de correr, corriendo, a ver si era verdad, mis padres, o era una broma, y cuando yo veo de verdad, eran mis padres. Wow, David, yo veo eso, que tus padres estaban ahí, es una respuesta a tus oraciones, a tus oraciones constantes, porque tú veías la situación, veías el entorno, y uno cuando tiene esa comunicación con Dios, esa comunión, el Señor te va hablando, y te va instruyendo, y el hecho de que tus padres hayan viajado kilómetros para encontrarte y sacarte de allí, era porque Dios así lo quería, estabas en un lugar donde Dios no quería que estuvieras, y qué les dirías en este momento, yo quiero que dejes un mensaje final para nuestros amigos, qué les dirías en este momento a una persona que de pronto está en el valle de la indecisión, que está con duda, déjales un mensaje final para cerrar el programa. Claro, lo más importante de mi experiencia personal con Dios, fue que yo podía haber tenido planes, yo podía haber dicho, voy a hacer esto, pero lo más importante de todo es que mi experiencia personal que yo tuve con Dios es de postrarme de rodillas, humillarme ante Él y todos mis planes y todo lo que yo tenga que hacer, simplemente dejarlo a sus pies, y Él sabe lo mejor para nuestras vidas, entonces Él es el único quien va a dirigir nuestro destino, nosotros, para nosotros puede ser mejor, pero para Dios, pues tiene mejores planes, y yo simplemente traté de confiar en Dios, por eso yo comparo mi historia a veces, como los tres hombres que nos inclinaban ante el rey, ellos tuvieron una confianza muy cercana a Dios, hasta el momento en el cual fueron probados y fueron condenados a muerte, pero ellos dijeron en su corazón, no nos inclinaremos ante nada, sino solo a Dios, y si aún, si Dios no nos libra de sus manos, sabrás, oh rey, que no me inclinaré, y si aún morían, estaban seguros en la promesa de Dios, es así como nosotros debemos de confiar en Dios, no sabemos si Dios va a querer esto o lo otro, simplemente aprender a confiar, solamente se logra a través de las pruebas, a través de las pruebas, si tenemos las pruebas, si Dios nos da esas pruebas, alegrémonos, porque sabe Dios, como dice ahí en el texto, las tentaciones que permite que nosotros pasemos, sabe que tenemos también la salida, nosotros tenemos también la salida para poder salir victoriosos, como Jesús lo hizo, y estudiar la Biblia, o estudiar la Biblia, es para que nosotros podamos admirar a Jesús, y saber cómo Jesús con una determinación fija, logró vencer muchos males, y cumplió su misión de salvar al hombre, a través de su muerte y resucitó, como ejemplo, muchos otros hombres que también están en la Biblia, nos motivan a nosotros a ser como ellos, por eso escondiñamos las Escrituras, que Él sea nuestro Salvador, y que Él nos ayude, a que podamos confiar plenamente en su voluntad, Amén, David. No hay nada más maravilloso que confiar en la voluntad de Dios, y por eso el Señor dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé, con este mensaje quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, David, de contarnos tu experiencia, de cómo aferrarnos a la mano poderosa de Dios, a clamar a Él, porque Él va a responder cada una de nuestras inquietudes, Él conoce cada uno de nuestros corazones, y Él va a orar conforme a su voluntad, si así se lo permitimos. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y por supuesto te dejo la invitación, para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!